Vamos a darle la bienvenida a la radio del canal del ECO a Matías Martínez, responsable del Oficina Municipal de Atención al Inquilino. Le vamos a dar la bienvenida a informadísimas también. ¿Cómo estás Matías? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buen día. ¿Cómo están Cecilia? ¿Cómo están Andrea? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos Matías. Bueno, a ver, el tema de los alquileres puede ser una problemática, no solo, como siempre decimos, por el tema de los valores, sino estamos atentos a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestra ciudad. Hay mucha demanda, poca oferta. ¿Ustedes qué lectura hacen allí desde la oficina? Y bueno, ¿qué tipo de consultas están recibiendo? Bien. Sí, la verdad es que estamos ante una situación crítica, dado que se genera, hay una demanda importante y una oferta prácticamente nula en algunos casos. En otros momentos uno decía que, bueno, que era época justamente de que venían estudiantes y que eso por ahí afectaba un poco el alquiler convencional. Pero bueno, hoy también son los estudiantes quienes se están encontrando con este gran problema, es que no hay alquileres habitacionales. ¿Y a qué lo atribuyen, Matías? ¿Cuál es el estudio que han realizado? ¿Cuál sería la problemática por la que, bueno, Tandil, que siempre ha tenido una gran oferta de departamentos, bueno, ahora no se encuentren? Bien. Un poco, digamos, en virtud de las atenciones que se hacen desde la OMA y desde las personas que uno recibe y haciendo un análisis por ahí un poco más amplio, es que, y no es echarle la culpa, esto por ahí quiero que quede bien en claro, pero hubo una retracción importante en la oferta de inmuebles en alquiler a partir de la salida de la nueva ley y quizás con algunos puntos que resultaron ser contrarios o contradictorios a lo que se buscaba inicialmente. Claro. En esa retracción, muchos de esos inmuebles pasaron a estar en venta y tampoco, digamos, se condice con el movimiento del mercado de la compra y venta de inmuebles, que está bien, no es atendible, digamos, desde la OMAI, pero uno, si recorre las calles, ve el constante crecimiento de aquellas propiedades que estaban en alquiler que hoy tienen carteles de venta. Sí, atentos a esto, Matías, a lo que decís, ¿no? La nueva normativa por ahí vino a poner algún tipo de traba o dificultad para esta relación entre locador y locatario. ¿Qué tipos de argumentos se dan muchas veces como para decir, bueno, no, termino de retirar la propiedad porque me estoy perjudicando con esto? ¿En qué perjudica la nueva ley a lo que sería en este caso el propietario? Sí, quizás, digamos, hay algunos puntos donde uno encuentra mayor retracción, por ejemplo, en el plazo de los tres años, en la obligatoriedad de inscribir, por ejemplo, los contratos en ARB. Sí, tanto es así que hoy hay para su tratamiento cinco proyectos de ley, cuatro de ellos son de modificación y uno directamente de derogación de la ley 27.551, pero en los cuatro proyectos que hay de modificación, en tres de ellos se hace mención a estos dos puntos especiales que acabo de mencionar. Una es volver al plazo anterior de dos años y otro es la inscripción de los contratos en AFIP. Claro. Vamos a la realidad, Matías, aquel que tenía un departamentito para alquilar y bueno, que lo venía alquilando a estudiantes, a gente, bueno, por esto por dos años, que iba arreglando los contratos, con esta nueva ley que ya, bueno, hasta quienes la presentaron han hecho un mea culpa, digo, lo han puesto o a la venta o prefieren alquilarlo por fines de semana, dado también esta demanda turística que se da en nuestra ciudad. ¿Ha pasado eso? Exacto, exacto. Se ponen unos muebles y se pasa al alquilar temporario, que es entendible y por supuesto que cada propietario tiene derechos sobre el mueble, ¿no? Bueno, sin ningún tipo de duda, también es un poco la consecuencia de una ciudad que ha ido creciendo y que se ve reflejado en el tiempo, porque ¿qué pasaba? Antes venían los estudiantes, por ahí terminaban la carrera y decidían quedarse en Tandil. Esto también se fue transformando con que vienen turistas, conocen la ciudad, se quedan un fin de semana, les gusta, la van adoptando y después quieren trasladarse también a Tandil. Y eso ha hecho que haya también menos inmuebles. Pero bueno, es el precio de una ciudad en crecimiento, de una ciudad que es pujante. Desde ya que también me parece importante aclarar, digamos, que el malestar que se ha generado un poco es transversal a ambas partes de la relación locativa. Claro. Porque hoy tampoco se construye para alquilar, como era una costumbre que había antes, se construye, digo, para tener una venta, no, hoy se construye para vender. Claro. Sí, hay muy pocos créditos para los constructores, que en general se manejaban con crédito. Tal cual, tal cual. Que incluso, digo, los hechos son los que demuestran esto, más allá de las palabras. Ahora, Matías, ¿ustedes tienen algún, han abierto algún registro de emergencia o algo desde la Oficina Municipal de Atención al Inquilino? No sé, como una medida... Sí, extraordinaria. Es decir, bueno, aquellos que tengan algún inmueble, vengan, inscríbanse y nosotros hacer como nexo, o no está pensado esa posibilidad. No de momento, no de momento. Sí, por ahí, o sea, fue un poco variando la función o ampliándose las funciones de la OMAI, porque recordamos que cuando abrió fue para hacer consultas, lectura de contratos, intervenciones, asesoramientos sobre los derechos y obligaciones en las relaciones educativas. Después, se fue pasando a lo largo de los decretos que salieron en la pandemia. Y, últimamente, sobre la ley 27.551. Hoy, sí estamos preocupados y estamos trabajando en el tema de esta crisis que se está dando en la falta de inmuebles en alquiler. Por ejemplo, ahora, en el transcurso de la semana, vamos a mantener una reunión con la Comisión Directiva de la Centro de Martilleros y, eventualmente, estamos pensando en tener otras reuniones con otras instituciones de la ciudad que están y se ven involucradas en el tema. Hace unas tres semanas, dos semanas aproximadamente, yo participé de una reunión vía Zoom con la Coordinación de Alquileres de la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. Primeramente, se contactaron con nosotros por la inquietud de conocer cómo se genera la puesta el funcionamiento y el desarrollo laboral de la Oficina Municipal de Atención y Inquilenios de Entandil para trasladarlo a otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Y, posteriormente, conversamos sobre la situación que atañe actualmente a las relaciones locativas, habitacionales, coincidiendo también en que es necesario trabajar mucho, trabajar en el mismo sentido, a fin de intentar reencausar conjuntamente esta situación, con un trabajo recíproco, entendiendo también que es ineludible que el trabajo debe desarrollarse desde el Congreso y quizás de la manera más pronta posible, porque no nos olvidemos que para la salida de esta ley hubo por lo menos cinco años de trabajo previo. Claro, pero una vez que llegó a la práctica y que se reglamentó, se vio que la marcha ahora no andaba. Me pareció interesante lo que puso en agenda un poco Cecilia, que tiene que ver con los alquileres temporarios, la opción que tomó muchas veces, o este camino que tomaron, como bien decías vos, los propietarios, por no querer de alguna manera o blanquear esto en AFIP, o blanquear esta relación contractual en AFIP, o porque encontraron que no era redituable. En este aspecto está en Tandil el tema en agenda, el tema de los alquileres temporarios. ¿Ustedes tienen consultas en relación a esto? Porque, a ver, también lo que se trata es de establecer una normativa local para que eso sea una actividad que aporte. Exacto. No desde la OMAI, sí desde otras áreas del Ejecutivo se está trabajando en el tema. Por supuesto que la idea es que sea una actividad que aporte, que se genere. No se le puede sacar el derecho al propietario sobre su propiedad. Y también entendiendo una cuestión que, digamos, el alquiler siempre fue un comercio, y de hecho lo es, ¿no? Más allá de un tema tan importante como es la vivienda. Pero si uno mira, por ejemplo, alguna página de alquileres temporarios donde a una propiedad le sacan 10.000 pesos por día, 15.000 pesos por día, la alquilan para 4 o 5 personas. Nunca la van a querer alquilar por mes. Claro, se alquila 4 veces y ya tienen el importe a lo largo de todo el mes. El desgaste de la propiedad es menor, se entiende que es menor. Ahora, sí, Matías, la situación se entiende, la situación económica, la inflación. Para el que tiene una propiedad y la alquila, la verdad que costo-beneficio no le da la rentabilidad que le tendría que dar históricamente tener una propiedad. Y para el inquilino que tiene que alquilar, bueno, es un desembolso mensual que no está acorde con los salarios. Para el ingreso, claro. Claro, todo eso lo entendemos. Ahora, se viene un nuevo año lectivo. Por un lado, bueno, las universidades que todavía no se han expedido si van a hacer las clases presenciales o no. Como vos bien decías, nos estamos reuniendo. ¿Está previsto hacer algo, no sé, alguna reunión de emergencia entre universidades privadas, universidades estatales, como bien decías, de las inmobiliarias, ustedes, concejales, no sé, algo como para ver qué se puede hacer. Porque la gente que tiene hijos que vienen a Tandil, realmente están desesperados. Sí, 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 Cecilia. Sí, sí, sin duda hay que trabajar mucho en conjunto, dejar diferencias de lado, buscar justamente el objetivo que es tratar de darle soluciones ante situaciones que son ciertamente muy preocupantes, porque de repente también nos estamos encontrando con que aquellos contratos que se finalizan no se van a renovar. Claro. O por ahí el porcentaje de aumento es muy superior al que está previsto. Un poco también es lo que está pasando hoy justamente en los cambios de valores anuales, ¿no? Sí, sí. El porcentaje de ICL del índice de contratos de locación del mes de enero fue el 52.21%. Sabiendo que a nadie, o a prácticamente nadie, le han aumentado los ingresos en esa misma proporción a lo largo del año. Con lo cual, digamos, es imposible sacarlo del contexto inflacionario que estamos viviendo. ¿Se aliviaría un poco si se deroga la ley que finalmente no funcionó o se corrigen esos puntos que no funcionaron? ¿Se aliviaría en algo? O es más estructural, ¿no? Vos también, la inflación que es la que perjudica absolutamente todos. Sí, sí, sí. Con la inflación es una lucha histórica que tenemos los argentinos, ¿no? Porque siempre va creciendo por arriba de los salarios, los alquileres suben pero por debajo de la inflación y al mismo tiempo por encima de los salarios. Es una fórmula complicada. Entiendo que sí, que es como dicen. Yo no sé si la derogación sería la solución. Sí entiendo que hay que modificarla, analizar con los puntos. Digo, ya tenemos la ley, tiene un año y siete meses de respuesta en funcionamiento. Por ende, ya hay un tiempo transcurrido para hacer diferentes análisis, tener miradas distintas y abocarse a corregir aquello que ha quedado como un gris. Sí, pensaba Matías, digamos, y también compartir un pensamiento en voz alta, algo que hablábamos con una persona del sector inmobiliario días atrás. Atentos a esto, ¿no? La demanda a los estudiantes que no encuentran una unidad o que no saben dónde se van a alojar para iniciar su carrera o continuar la misma, ¿no? Porque hay algunos que están en segundo, tercer año, que dieron de baja sus contratos por la pandemia para no estar pagando un año entero, ¿no? Y no utilizarlo. Atento a eso, en Capital existe muchas veces la modalidad de lo que podría ser una especie de pensionado en una casa de familia, ¿no? Tener una habitación y compartir los espacios sociales comunes. ¿Esto existe en Tandil? ¿Esto no está alcanzado tampoco por ninguna reglamentación ni normativa? No, me animaría a decir que de momento no se ve mayormente, pero también puede ser una pequeña vía de solución para, como bien vos decís, aquellas familias que disponen de un lugar, digan, bueno, alquilo la pieza del fondo a un estudiante o a una estudiante con determinadas características, pero sabemos que tampoco va a alcanzar a cumplir con todas las expectativas a las que por suerte es mucha la gente que quiere venir a estudiar a la ciudad y que quiere erradicarse, bueno, y eso obviamente hace que crezca la demanda. Matías, les espero un mes complicado y, bueno, ojalá que todas estas reuniones que tienen previstas con los distintos actores que intervienen en esta problemática, bueno, llegue por lo menos a buen puerto, lo mejor que se pueda y te estaremos convocando nuevamente para que nos cuentes. Sí, la idea es esa. La idea es que uno mira siempre, digamos, el pago chico, sabemos que el problema se da en todo el país, bueno, hablábamos de que es muy grande también en la provincia, lógicamente se acentúa en aquellos lugares donde se requieren más inmuebles habitacionales para alquilar. Y una cosa que me parece por ahí importante destacar es que no tenemos que hacer de esta situación, que es ciertamente crítica, no tenemos que hacer o generar una grieta en estos tiempos de tanta sensibilidad social entre propietarios e inquilinos, digo, cada uno tiene sus derechos, sus obligaciones, pero si no por el contrario, tenemos que juntarnos, uniendo que buscar soluciones y no buscar culpables. No, a ver, acá los dos se ven perjudicados si alguien los saca del mercado para hacer otra cosa porque evidentemente lo otro no le convenía, no era lo mejor, no estamos generando para nada en absoluto esta grieta, si el contexto es complicado. Y aparte que la ley, por lo que vos estabas comentando, Matías, o sea, obliga al propietario a ir por la marginalidad, si se quiere, a ver, no solo decir, bueno, no hago alquilar temporario, sino busco la manera, aquel que tenga la disposición de alquilar por ahí por dos o tres años, pero de hacerlo al margen de la ley, con algunas cosas distintas para no presentarlo a FI, para no tributar porque te agarran en este país de todos lados. Claro, los famosos contratos no formales. Exacto. Porque también, como ustedes dicen, digo, no es que en Tandil el último censo dio aproximadamente 14.300 viviendas en alquiler. No es que esas 14.000 son 5.000 de cada uno. Digo, hay gente que tiene varios inmuebles en alquiler, pero también están quienes tienen un inmueble para reforzar la jubilación. Exactamente, sí, que a lo mejor lo fue comprando o construyendo a lo largo de toda su vida para decir, el día que me jubilo, que no le alcanza la jubilación para nada. No es que se va a hacer millonario con ese alquiler, no es que tiene un complejo de departamentos. Imagínate un alquiler, claro, apenas le llega para subsistir. O sea, que es de ninguna manera, nada, señalar al propietario porque hay de todo, hay gente que realmente o lo ha heredado porque sus padres se lo dejaron para que pueda tener un poquito, una vida un poquito mejor. Hay situaciones realmente muy entendibles, así que, nada, que se mejore esto, se pueda encontrar una solución de la mejor manera. Y Matías, como siempre, muchísimas gracias por estar a disposición. Muchas gracias a ustedes por siempre estar atentos a lo que hagamos y por supuesto que estemos a disposición para lo que podamos ser útil. Contanos en qué horario están funcionando y, bueno, si hay una vía de comunicación. Sí, funcionamos de lunes a viernes de 8 a 14 horas en Chacabuco 383, la Secretaría Legal y Técnica del municipio, la Dirección de Relaciones con la Comunidad. Y les dejo un celular que es el 154-60-2206. Perfecto. Donde se pueden comunicar y yo los llamo por teléfono, lo hablamos y no se pueden acercar. Impecable. Ahí está, impecable. No hay ningún problema. Gracias, Matías, nuevamente. Que tengas buena jornada. Gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. Matías San Martín es responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino. Pasó por Informadísimas.